a Michelle, les damos la más cordial bienvenida a cada uno y una de ustedes en esta primera actividad del año, donde vamos a conversar sobre un tema tan relevante como es la forma en que podemos ayudar a nuestros hijos e hijas a poder florecer, generar esos hábitos tan importantes para que les vaya extraordinariamente bien. Y tenemos quizás a la persona más relevante hoy día a nivel, no se va a decir mundial, internacional, pero quizás más importante como es Michelle Borba, que nos va a acompañar. Y dejen decirle dos cosas antes. Michelle va a hablar en inglés, pero ustedes tienen una pelotita que hay abajo a la derecha en su pantalla de Zoom, donde podrán cambiar, si quieren, a español o a inglés. Van a haber intérpretes que van a estar cambiando esta forma de lenguaje para que ustedes puedan optar al idioma que más les guste. Y además, los invito, Michelle va a introducir el tema, va a un poco summarize, va a resumir lo que es el libro, y después la idea es que puedan hacer las preguntas y comencemos la conversación. Nos va a ayudar Mónica Nelson, de El Grain, que va a estar mediando la conversación, las preguntas entre ustedes y el resto, ¿no es verdad?, de los otros papás, mamás, y también, por supuesto, de Michelle. Michelle, si es que yo te hablo ahora en español, ¿te estás traduciendo? ¿Es mi turno? La pregunta es si me toca ya, lo estás haciendo súper bien, dice. Ok, Michelle, muchas gracias por estar con nosotros hoy, es un placer y honor de tenerte otra vez, después de casi un año, así que es una gran oportunidad para nosotros, sin duda. Michelle, muchas gracias. Sabes que este es un honor para mí, gracias, estoy muy contenta, solo me gustaría estar allá, recuerden la última vez que estuve allá, había estado Santiago un año antes de cuando hablamos, después vino el COVID y el mundo se apagó, pero me encantaría, me encantaría poder compartir con ustedes lo que sabemos de los niños hoy, lo que estamos en el mundo en cuanto a la resiliencia, casi por la noche, anoche estaba hablando con los moderados canadienses, antes con las Filipinas y después Hong Kong, todos están preocupados de sus niños y estamos viendo tendencias similares. Es que vi el libro Thrivers o Florecer, acaba de ser publicado en papel dos semanas atrás, hasta que llegó el COVID, estaba pensando de haber una crisis de salud mental en países que visitaba, especialmente en áreas más, más adineradas, entonces los niños estaban más estresados y ansiosos. Así que si uno mira la primera introducción y comienza aquí en Thrivers, estoy hablando a distintos niños en distintos lugares del mundo y mi radar de preocupación subió, se puso una alerta y estamos viendo uno de cada cinco niños en Estados Unidos y a sufrir un trastorno de salud mental y no entendía por qué. Y me di cuenta que algo tenía que ver con cómo estaban siendo criados en el mundo de hoy. Es un mundo diferente, nuestros niños son más digitales, están mirando pantallas y no a sus pares. Nos volvimos más competitivos, más preocupados en las notas y sus puntajes, que claramente son importantes, pero se le olvidó su carácter y resiliencia. Así que notarán en Thrivers, lo que trato de hacer es mostrarles un modelo y cada capítulo en Thrivers es uno de los, de las siete características. Lo hablamos antes, pero quiero sentarme un poco más ahora y darles un tiempo también para que hagan sus preguntas. Pero cuando mire toda la investigación que existía, hay mucha investigación en sobre por qué algunos niños son capaces de rebotar y les llega la adversidad, una tragedia o un trauma. Y algunos niños pueden salir rápidamente, que no tiene que, no significa que hayan olvidado la experiencia, pero pueden seguir su camino. Y eso es la resiliencia. Ahora sabemos que todos de nuestros niños van a enfrentarse a un mundo incierto. Pasamos por una pandemia, pero ahora sabemos que cuando la pandemia sí que alguna vez se detiene, va a haber más incertidumbre. Algo más va a llegar. Su país ha pasado por mucho de esta incertidumbre. La de nosotros también. Bien, lo mejor que podemos hacer entonces es criar a nuestros niños con resiliencia. Y lo que es fascinante, si le ayudamos a aprender estos siete características, fortalezas, no solo les va a ayudar, pero también les va a ayudar a reducir el problema de salud mental y ser más capaces de ser empleados. Estas son las mismas habilidades que los empleadores en el mundo. El grupo de economía global se enfoca y podrán rendir bien. Así que miremos en estos, en algunos. Y si tienen preguntas al final, creo que se les pidió que lo pongan en el chat. Lo que me gustaría contestar sus preguntas. Pero lo primero que yo veo, que no sé si ustedes lo ven, es lo que nosotros vemos, es lo que llamamos regresión. Niños durante los primeros años, o el primer año en la crisis COVID, se enfrentaron a salud mental. Ansiedad subió, estrés subió. Y si no tenían esos buffers protectores, tenía más probabilidad de seguir con ansiedad y después llega la depresión. En los Estados Unidos, 77 mil pediatras americanos firmaron un documento que decía que salud mental es ahora una crisis, es una crisis nacional. Y como padres, educadores y pediatras, necesitamos poner toda nuestra energía para ayudar a nuestros niños con esto. Yo también diría, también ocurrió en China, ocurrió en las Filipinas, Inglaterra, Alemania. Todos ven las mismas tendencias. Así que hay que seguir esto de cerca. Sabemos que en nuestros niños la subconfianza está cayendo. Cuando la incertidumbre aumenta, sigue aumentando, la confianza cae. Si leen Thrivers, lo primero que les sugiero que hagan es que vayan, que tomen esta encuesta sencilla de qué tan bien sus niños manejan la adversidad. Y pueden tomar cinco minutos, revisar estos siete, ver la fortaleza de sus niños y dónde están sus herencias. Y apunten a sus fortalezas. Esa es la idea. Lo segundo que quiero que hagan, y creo que es lo más crítico, es después ir al capítulo número uno. Que tomen un momento para pensar que, sobre todo, lo que nuestros niños necesitan es su conocimiento de ellos, que lo ven como un buen ser humano, que vas a pasar esto, vas a sobrellevar esto. Pero también hay una encuesta de cuatro páginas que identifica 150 fortalezas que cualquier niño puede tener. Así que, por favor, tómenle ese momento para mirar las fortalezas de sus niños. Lo que estamos viendo ahora es que la conducta está regresando. ¿Han observado que sus niños antes iban al baño solos y de repente pararon con eso? Está mojando la cama. O están viendo que su niño antes podía quedarse quieto o tener más atención. Ahora su concentración es menor. Eso es regresión. Son más irritables. Y si no es, la mayoría de los niños en el mundo, primero estamos viendo regresión. Lo segundo que los profesores están viendo es que nuestros niños también se está volviendo más. Su capacidad de aprendizaje están cayendo también. Están aprendiendo menos que antes o están perdiendo esa regresión mental. Y tercero, son más ansiosos socialmente. ¿Cómo no? Han pasado dos años preocupándose de la salud y el bienestar. Así que tomen en ese momento de pensar en sus fortalezas. Y una vez que identifiquen sus fortalezas, toda la investigación que hice en Resiliencia indica que ahí uno puede encontrar las fortalezas. Quizás son bondadosos, o son musicales, o son artísticos. Quizás tienen un buen sentido en humor. Annie Warner, uno de los mejores investigadores de Resiliencia, dice lo que mejor que poseen como apoderados es encontrar las fortalezas e identificar un hobby para el niño saludable que se una a esas fortalezas. Si es musical, clase de guitarra. Si es artístico, clase de arte. Si es humor, tiene que contar chistes al momento de la cena. Los niños necesitan ese momento para estar al centro. Y también la investigación indica que esas fortalezas también ayudan a sus niños para que cuando las cosas se ponen difíciles y necesita una forma para poder lidiar con estos problemas, necesita estos hobbies para poder pasar ese momento. La segunda fortaleza que me interesa también es el capítulo 2, en Trivers. Y creo que ustedes también, ya que tenemos distancia social, porque nuestros niños usaban computadores siempre, y ese era su modo, su espacio seguro, lo que ocurrió es que no podían ejercitar sus habilidades sociales. Estamos viendo a nuestros niños sintiéndose más solos. Adolescentes, me dicen, están teniendo más problemas de poder leer al otro. No pueden ver cómo se siente el otro, cómo está, porque no pueden o no entienden las expresiones faciales. Quizás, como padres, lo primero que hay que hacer es hablar más de las emociones. Te ves triste, por ejemplo, o te ves estresado. Oye, te ves súper frustrado. Miremos a la abuela cuando hacemos, miramos cómo está la emoción. Mira cómo está cuando se pone cansada. La idea es que cuando los niños tienen un vocabulario emocional, niñas tienen uno más fuerte que los niños, y la razón de ello, soy una madre de tres niños, es porque hablamos más de las emociones con nuestras hijas y no hijos. Hablen de las emociones. Lo segundo es cuando los niños tienen más vocabulario emocional, puede sentir lo que siente otro ser humano con más. Y son pensadores más profundos. Están más involucrados con su aprendizaje. Lo otro que se puede hacer es comenzar. Si su niño es más solo, quieren que se sientan bien de volver a la clase, a la sala, o de conectar con otros. Cuatro cosas que pueden hacer que son sencillas son porque empatía necesita habilidades sociales y habilidades sociales de amistad hay que practicarlas. La primera habilidad social que los niños no hacen mucho es saludar al otro. Son más ansiosos, así que evaden eso. Así que como mamá o papá están entrando a una tienda o están en la calle, por favor, saluden. Digan hola al otro. Cuando tu niño te ven a ti, van a tener más probabilidad de copiarte a ti. O centrarse cada semana en una habilidad. Lo segundo que hacen niños resilientes en empatía es que tienen, hacen contacto visual. Miran las pantallas hacia abajo por tanto tiempo. Y como resultado su unión de confianza también está yendo en la misma dirección. No están mirando a las caras en sus amigos. Es difícil. Y escuchando expresiones verbales también. Lo segundo, hagan una regla en su casa. Siempre miren al color de ojos de la persona con quien estás hablando. Lo tercero, niños populares. La amistad, la amistad, incentivan al otro. Así que incentivar a sus niños de hacer amigos. Una idea puede ser cuando juegan a las cartas o juegan a otro juego o ajedrez. Hagan una regla. Siguen las reglas, pero también incentivan a la otra persona con un saludo o muy bien. Lo que estamos viendo es que niños socialmente competentes incentivan al otro. Y lo último es que cuando estás con alguien, no lo conoces, y su niño está ahí, presenta a la persona con ellos, con un saludo en la mano, digan, hola, mi nombre es, ¿cuál es el tuyo? Los niños me están diciendo que están teniendo problemas a aprender de cómo hacer amigos nuevos. Y se sientan más socialmente ansiosos. Empatía, ayuda a la salud mental, las relaciones se importan. Nuestros niños están solos. Lo otro que sugiero es que saquen esos libros y comiencen a... Libros que cuando lees, entras al mundo del personaje. Es la razón de por qué Harry Potter es tan popular. Porque es entrar a los zapatos de otro y entender de dónde vienen. Uno puede leer esos libros juntos, pero también uno puede grabarlos y escucharlos en el auto. Pueden hacer un fuerte de lectura con sábanas. Ayuda a los niños a relajarse, pero también aumenta la empatía. Pero me preocupa ahora que estamos viendo una epidemia de soledad en el mundo. Y nuestros niños están más ansiosos que nunca. Ansiedad de separación. Tengo miedo que me pasen a dejar. Y sus niños son así para que sepan que no están solos. Tercero, autocontrol. Eso sería el capítulo 3. Y quiero hablar aquí un minuto porque es probablemente la clave a la resiliencia. Cuando se enfrentan a un desafío, lo que queremos que nuestros niños hagan es no rendirse, no levantar la bandera blanca, pero tomar el desafío o la adversidad y decir lo puedo hacer, lo puedo lograr. Una de las correlaciones mayores en la resiliencia de un niño es la capacidad de rebotar. Es lo que tiene, lo que se conoce como autoeficacia o autonomía. Es un niño que dice, yo puedo hacer esto. ¿Qué es lo que le roba esta capacidad? Los rescatamos o hacemos las cosas por ellos. Lo primero del autocontrol es que el niño tiene que saber que tengo autocontrol sobre mi vida. Mamá, mamá, papá, profesor, no me va a ayudar. Así que hagan una regla en sus mentes de estar conscientes de su propia conducta y de nunca hacer a sus niños lo que su niño puede hacer por sí solo. Mostraría otra forma de hacer esto, pero lo otro es, tiene que comenzar a frenar sus impulsos. Nuestro propio estrés, dicho sea el paso, es mayor que la de nuestros niños. Así que la mejor forma de modelar y ayudar a sus niños a tener autocontrol es ser un modelo de autocontrol. Es difícil, ¿no? Porque nosotros estamos muy preocupados ya. Estamos viendo lo que está pasando. Sabíamos esto de la Segunda Guerra Mundial. Miraron a niños durante la Segunda Guerra Mundial ¿Qué niños manejaron la guerra mejor? Después rebotar y tener resiliencia. Y la mayor correlación que vieron es que el padre que podía modelar esto o tranquilidad y el niño también lo podía hacer. En los Estados Unidos lo que descubrimos es el mejor estudio que se publicó sobre qué niños americanos le está yendo mejor durante el COVID. 14.000 alumnos de la media fueron analizados y vieron que la correlación mayor de qué niños estaban rebotando mejor, saliendo adelante. Es un niño que tenía una sensación que lo puedo ser, pero también que tenía padres que estaban modelando resiliencia y calma. Así que el primer paso a autocontrol es tomar un momento en capítulo 3 para mirar a todos ahí. Y hay muchas cosas ahí. Y ver cuál estrategia puedo aprender yo primero y modelar en mi casa y hacerlo una y otra vez para que mis niños me miren y me vean a mí. Lo mejor es dos, uno, respirar. Y uno lo va a ver siempre. Aprendemos que los monjes, cuando estuve en Tibet, para ver las historias en todos los capítulos. En Driver se basa en mi perspectiva y mi trabajo en el mundo. Pero cuando miramos monjes en el Tibet y teníamos al Dalai Lama a enviarlos a Madison, Wisconsin, porque como practicaban respiración lenta y estaban expandiendo la parte del cerebro donde se encuentra la resiliencia, autorregulación. ¿Qué más hacían? Respiraban profundamente todos los días. Eso se puede hacer en sus casas. Respiraban profundamente en un momento de estrés. Respiraban como subiendo en un ascensor, oxigenando sus cabezas. Después lo soltaban. Exhalar. Y que el exhalar fuese dos veces el tiempo que inhalar. Y si uno se concentra en la respiración, pero solo esa respiración lenta, una y otra vez, lo que ocurre es que su niño empiece a aprender una forma de manejar su propio estrés. Tienen un niño chico, por ejemplo. Pongan la espalda, pónganse de espalda con la espalda, tómense los brazos. Lo que van a hacer esta vez es respirar profundamente para que su niño pueda sentir tu espalda y respirar hacia arriba y hacia abajo. Adolescentes me dicen que una cosa es que estamos haciendo mal. me encanta escuchar eso, pero es que estamos enseñándoles estas habilidades que no lo estamos practicando. Por lo tanto, los niños no pueden practicarlos para hacerlos sin nosotros. Recuerden la palabra agencia. La mayor correlación entre un thriver es que pueden hacer estas cosas sin nosotros. Así que tomen un momento cuando miren el capítulo de autocontrol para pensar quién necesita sus niños o su familia necesita y una cosa más si tienen un niño muy pequeño pueden enseñarles este uno o dos respirar de forma distinta. Pueden decir lo primero que tienen que hacer es imaginarte que estás oliendo una flor y sentirlo. Eso es lo primero. sosténlo y lentamente suelta como si estuviera soplando una vela de cumpleaños. Y cae la respiración pero la exhalación tiene que ser dos veces la duración de la inhalación. Hay muchísimas ideas y me encantan aquellas que están relacionadas con algunos de los trabajos que vemos en algunos colegios con las herramientas de la mente y otra cosa que me gusta es por niños muy jóvenes que se enfocan por supuesto que es menor con nosotros porque cuando están estresados y esto aumenta incluso si están viendo la pantalla todo el día la habilidad de enfocarse disminuye. Entonces lo que descubren como pueden ver en el capítulo 3 de la primera historia las herramientas de la mente para pequeños es que pueden tomar una tarjeta de este tamaño y pueden dibujar qué es lo que hicieron el día de hoy o en qué quieres trabajar el día de hoy el profesor y el niño desarrollan un plan de juego yo voy a ir a jugar con mis bloques dibujemos algo qué vas a hacer ahora voy a construir con bloques sostienen tu plan y lo vas a hacer entonces lo que descubren y esto padres es una mina de oro es que el niño empieza a liderar el plan con sus bloques todo lo que el profesor debía decir cuál era tu plan ah sí tenías que hacer los bloques excelente y vuelve entonces con el plan de juego y lo pueden hacer con un niño mayor pero no de la misma forma tomas una tarjeta o un post-it y dibujas o escribes cuáles son los pasos o las cosas que deben hacer esta noche en orden las ponen en orden y luego las van sacando cada vez que las hacen los niños necesitan esta gestión de tareas y me quiero saltar la integridad porque sé que hablamos muchísimo de eso la última vez si es que tienen preguntas podemos volver pero me quiero centrar en unas más lo primero es la curiosidad y creo que por favor si pueden hacer algo vayan al capítulo 5 porque muestra cosas maravillosas que hice cuando estaba visitando colegios alrededor del mundo cosas extraordinarias fue fui al laboratorio de medios del MIT y eso es para adultos pero ahí es donde se están creando los inventos más maravillosos la inteligencia artificial robots survey autos autónomos y me senté ahí hablando con el director del MIT diciéndole cómo ustedes pueden crear cosas con tanta creatividad y me dijo que la llave para la creatividad es mantener la curiosidad y la clave es que las personas tienen que tener por supuesto agencia pero tienen que darse cuenta de que pueden resolver lo que sea que venga a su camino entonces padres lo importante de la resiliencia es que cuando su niño tiene un problema desde este momento en adelante juren que no lo van a resolver tienen que decirles lo que diría el MIT cuál es el problema que hay que resolver puede ser por ejemplo la inteligencia artificial por ejemplo para un niño puede ser se están burlando de mí cosas por el estilo pero explicarle cosas que pueden hacer y ayúdenlos a aprender cosas que pueden hacer cosas muy rápidas el MIT nos dice que sigamos dando ideas aunque sea por un minuto lluvia de ideas y cuando hayan terminado van a respirar profundamente y dicen de qué vamos a eliminar de la lista a lo mejor esto no es muy seguro responsable no me siento muy cómodo y así le enseñan a los hijos a mantener su curiosidad viva entonces cuando enfrentan un desafío y continúen trabajando en la resolución de problemas van a saber que no hay ningún problema tan grande como para no resolver y aquí pueden ver entonces todas estas fortalezas y eso se puede enseñar y yo solo las elijo porque se pueden enseñar lo segundo padres es que nunca es tarde para empezar a enseñarlas pueden empezar cuando los niños tienen dos años porque ahí por supuesto empiezan a desarrollar vocabulario pueden hablar pero no es tarde algunos padres dicen por dios es un adolescente o se va a ir a la universidad estas mismas características se están enseñando en las universidades porque se dan cuenta de que nuestros niños Yale lo hace Stanford lo enseña porque los niños van a las universidades más brillantes del mundo y les faltan esas habilidades y a menos que las tengan no van a poder quedarse aquí y ser excelentes así que se les puede enseñar en cualquier edad otra cosa cuando estaba escribiendo mi libro The Thrivers y ustedes pueden ver que cada una de las ideas está relacionada a una edad y quiero que vean algo más quiero que se den cuenta que es una persona muy extraña o especial como adulto que tiene todas estas características entonces lo que quiero que hagan es que empiecen con la fortaleza específica de un niño lo que hacen en su familia a lo mejor ya están enseñando optimismo o empatía comiencen por ahí y lo siguiente es movernos a otra área de fortaleza que los niños necesitan porque si tienen dos fortalezas en conjunto esta va a amplificar la siguiente y se vuelven superpoderes la resiliencia no es solo una fortaleza es una combinación tenemos que descubrir lo que nuestros niños necesitan y en cada una de estas características si lo van a ver a medida que lean el libro es que están las habilidades y en la parte final del libro van a ver una tabla de cada una de las características que es crítica para que puedan enseñar y puedan promover esa fortaleza de resiliencia y a lo largo del camino lo que también pueden hacer es continuar notando que esto no tiene que ser tan difícil estamos estresados estamos trabajando tanto y de manera tan difícil pero si todos solo toman una habilidad a la vez y se involucran a lo mejor uno o dos minutos al día la voy a llevar a mi hogar o a mi clase si es que soy profesor y voy a continuar repitiendo la misma fortaleza una y otra vez eso va a crear un niño resiliente niños que tienen agencia y no hagan por los niños lo que ellos pueden hacer por sí mismos y otra cosa que vemos en los niños resilientes es que pueden manejar la adversidad porque de muy poco van manejando pequeños desafíos fuera de su zona de confort muy lentamente recuerden las expectativas también tienen que estar sintonizadas con el niño no quieren que sea demasiado entonces tomen un momento yo voy a darles la palabra a ustedes y me pueden preguntar cosas por el resto de sus vidas pero antes entonces de comenzar con esos ¿cuáles de estas áreas son de mayor interés para ustedes? si tienen preguntas sobre algo que yo no he cubierto porque la última vez que estuvimos juntos yo no quería repetirlas todas y sé que por supuesto que muchos de ustedes han leído Thribers así que quiero que esto sea relevante pero mi primera pregunta para ustedes ¿cuál es su punto de partida? ¿cuáles son aquellas? no me importa el orden la verdad pero ¿cuáles creen que los niños van a necesitar sus familias van a necesitar para poder florecer aún más? así que ahora no lean el libro no lean el libro de principio a final vayan directamente a ese capítulo puede ser el optimismo me preocupa que se vuelve cada vez más pesimista o la preocupación es que se está rindiendo demasiado y antes no lo hacía descubran lo que necesita y partan ahí y así es como vamos a lograr florecer esta generación voy a parar por un minuto cualquier pregunta que ustedes tengan y si no tienen voy a seguir hablando porque lo que realmente quiero hacer es que esto valga la pena para ustedes y una cosa más que sé que me van a preguntar es que Thrivers se está traduciendo a diferentes lenguajes también está en formato de audio al igual que en formato de lectura y también está en formato digital si es que tienen Kindle y les gustaría leerlo ahí la última vez que hablábamos estaba solamente en tapa dura pero ahora está con tapa blanda entonces ahora hay muchas posibilidades y otra cosa que recomiendo también que hacen grupos de padres es que no lo lean solo reúnanse con otros padres con ideas similares vayan un capítulo en particular o por qué no lee la página 220 y hagamos esto en conjunto porque la verdad es que es muy solitario hacerlo solos y si pueden encontrar un padre una madre que piensa los abuelos son una mina de oro y entréguenselo a los abuelos y es así como vamos a crear una generación para que estemos todos participando y reforzar estas ideas lo que ustedes quieren que repita si tienen preguntas ahora es tiempo de que lo hagan muchas gracias ya tenemos un gran número de preguntas lo primero que tengo acá no la primera pregunta pero no importa están preguntando cómo trabajas la perseverancia con los niños la perseverancia esto es lo que sabemos me encanta que hayan preguntado sobre esto porque probablemente es la pregunta número uno que me hacen los padres ahora y la razón de esto es que están notando que sus niños ya no están tan motivados como solían estar o están rindiéndose más de lo que lo hacían hablé por supuesto con algunos niños y me decían no sé somos como flojos ¿por qué será? hablemos de eso porque lo primero es que tengan tienen que tener empatía con sus niños y después podemos hablar de estrategia para la perseverancia lo primero que van a notar es que la perseverancia si va bajando para los niños porque su autocontrol es más bajo no puedo controlar mi estrés y eso impacta la capacidad de enfocarse entonces su porción de atención es menor pero están notando ustedes también que su atención es menor se dan cuenta que en realidad se alejan de las situaciones lo primero entonces es que enseñan el autocontrol la perseverancia y el autocontrol al mismo tiempo no dejen de hacer una no es como van a dejar de lograr que los niños sean lo mejor que pueden sino que tienen que descubrir cómo sus niños pueden controlar el estrés porque cuando el estrés está ahí la habilidad cognitiva se detiene no puedes pensar a este nivel de tu cerebro cuando estás estresado en un nivel menor porque está saliéndose de control entonces vayan al capítulo tres para estrategias de control de estrés segundo la perseverancia utilicen la estrategia de la banda elástica asegúrense de que los niños tienen capacidades en las áreas que los preocupan dejaron de practicar o a lo mejor sus capacidades van bajando cuál es el área que realmente les preocupa no todo pero enfóquense en uno luego conferencias con los profesores hablen acerca de cuál es la habilidad que tienen en este momento no lo que era o lo que hacen otros niños sino que la de sus niños enfóquense en esa habilidad y de ese momento en adelante van a empezar a estirar esto de manera muy gentil lo tercero es la perseverancia es utilizar la investigación de Harold lo pueden buscar el capítulo 6 es una mina de oro Carol Track es una de las mejores investigadoras que tenemos en la perseverancia a nivel mundial y lo que descubrió es que los niños lo más probable es que aguanten y no se rindan si tienen padres que no enfatizan en lo que que lograste cuál fue la nota el puntaje en la prueba sino que los padres enfatizaban el esfuerzo me encantó lo mucho que trabajaste ayer ayer aguantaste 30 minutos hoy aguantaste 35 un paso más allá eso es lo que quiero que hagan enfatizar sé que esto es difícil cuando los niños dicen no sé cómo hacer esto mamá ustedes dicen no saben todavía ustedes hacen que el éxito sea un juego en sus casas eso es otra cosa que quiero que hagan y utilicen por supuesto lo que los entrenadores olímpicos usan cuando los niños dicen a un entrenador olímpico me rindo el entrenador dice no no revisemos el enfoque veamos cómo nadaste ayer y encontremos esa pequeña cosa que es un obstáculo no todo no lograr que esto sea tan grande sino que veamos el obstáculo lo que está previniendo que el niño tenga éxito porque eso es lo que genera estrés a lo mejor están moviendo de la forma equivocada o quizás se le olvidó la tarea o a lo mejor está haciendo su tarea demasiado tarde una pequeña solución el obstáculo es algo que no logra que puedan hacer esta tarea enseñarles cómo corregir esa área y eso es lo que los entrenadores buenos hacen se dan cuenta por ejemplo en el pie en una cancha de fútbol si te pones el pie de esta manera le pegas mejor a la pelota esas son las cosas acerca de la perseverancia lean ese capítulo cuidadosamente porque hay mucha investigación que nos dice nuevamente lo podemos estirar si es que vamos presionando y logramos las cosas correctas con nuestros niños michelle dos personas dos personas preguntan cosas relacionadas a esto primero esto significaría entonces que la idea es comenzar con una característica y después con lo que va disminuyendo no sé cómo lo podrías decir me encanta esta pregunta y vamos a hablar primero y después me hacen la segunda pero esto es el por qué muchísima de la investigación que van a ver en Thrivers está en base al análisis de muchísimos estudios con evidencia científica y lo que nos dice es que las personas con mayor rendimiento podemos ver que descubrieron que muy a menudo lo que previene la perseverancia es que son enfocamos en las debilidades en vez de las fortalezas y nos vamos a sentir tan culpables cuando terminemos esto pero no se preocupen nosotros enfatizamos las debilidades 77% de las veces nos enfocamos lo que hay que arreglar entonces lo que pasa es que la confianza del niño disminuye y ahí va la perseverancia se dan cuenta el factor multiplicador confianza y perseverancia trabajan en conjunto ese es el multiplicador es muy difícil lograr la perfecta perseverancia si no tienes confianza entonces la respuesta es convencen con lo que está pasando con la fortaleza porque va a hacer sentir al niño mi mamá se da cuenta que yo soy buena en esto pero si la confianza sube de a poco y ahí pueden añadir vamos trabajando en lo que pueden mejorar de a poco pero no nos detengamos en lo que los niños hacen bien pero si eso no es fácil no no es fácil no es fácil porque si tendemos a enfocarnos en las debilidades tienes razón otras preguntas y esto está relacionado a niños más jóvenes pero cómo puedes lidiar con la tolerancia a la frustración cuando realmente baja especialmente en niños más pequeños pero yo también diría que los adolescentes mamá papá abuelo quien sea quien los pidió la irritabilidad la vemos en todos los niveles y la próxima semana voy a estar trabajando en el mundo de negocios y me dijeron ayúdanos porque los adultos están demasiado irritables estamos todos al límite lo primero es reconocerlo porque lo peor que hacemos con los niños que son muy irritables son los esposos por ejemplo es que reaccionamos cuidado porque cuando reaccionan significa uy ¿por qué estás haciendo esto? cuando tu cara se pone así cuando les quieres decir así no se actúa y esto lo que está generando es que aumenta la irritabilidad en vez de detenerla y eso es como cuando ustedes ven una película por favor cuando tengan tiempo libre háganlo cualquier película que lidia con un buen negociador un negociador del FBI por ejemplo en nuestro país ellos han descubierto que la meta de realmente al entrar en una situación volátil no es decir detente con esa pistola en el suelo no lo que queremos hacer es hacer que la situación se calme y confiar así las personas se puedan mostrar y la forma de hacer esto es ver un muy buen negociador el punto es que es muy difícil controlarse por supuesto pero mi primer punto para ustedes es que descubran cómo van a responder de manera diferente ahora y no cuando ya están molestos porque nada nos hace estar más molestos que un niño irritable lo segundo es que yo les voy a pedir que hagan algo más y eso es mirar a sus hijos no importa si tienen 3 o 17 años el siguiente error que cometemos es que esperamos hasta que esta rabieta por ejemplo cuando están en la tienda de juguetes y los niños están teniendo un exorcismo y le están pidiendo que se calmen yo le digo a los padres es muy tarde deberían haber partido cuando comenzó esta rabieta vean el niño vean si puedan identificar qué es lo que hacen cada vez justo antes de la rabieta los niños hacen lo mismo algunos niños ponen las manos así o empiezan a patalear y luego viene la rabieta algunos niños pueden ver que aprietan los dientes a lo mejor lo primero que pueden hacer como familia es empezar a ayudarse a identificar cuáles son las señales de estrés esto no es un time out es momento de acercarse entiendo hijo que cuando estás estresado pones tus manos así o veo que antes de estar estresado te empiezas a mover y no hagan todo por supuesto pero encuentren uno muchos padres a veces tienen una señal de relajo muchos niños cuando están irritables se vuelven muy verbales y eso por supuesto se vuelve en una pelea gritos y eso no nos ayuda pero si ustedes hacen así significa necesito espacio y no voy a decir nada pueden hacer exactamente lo mismo si necesitan espacio hagan esto sin decir nada se alejan y luego vuelven algunas familias también crean rincones de calma en su casa un lugar en donde puedan ir en donde los niños los ayudan a crear si están hablando con un niño de tres años pueden tener sus peluches si es alguien que tiene 17 años los niños de 17 años me dicen que ellos ponen música muy calmante en su iPad un niño de 14 años dice la verdad es que veo mi pececito mientras da vueltas vean lo que funciona para su hijo les puedo dar un número de cosas pero la irritabilidad tienen que responder y no reaccionar y lo primero es que si responden de la manera correcta van a ayudar al niño a darse cuenta por supuesto que no tiene que estar tan irritable y así los van a poder enseñar cómo calmarse y es difícil padres lo es pero es crítico y es una gran ayuda para el autocontrol y te puedo preguntar ahora entonces por qué crees que los niños en general están más estresados y más irritables puede ser la pandemia todas estas cosas o hay alguna otra razón me puedes decir la pregunta por qué está más irritable ahora si es por qué entonces vemos que los niños a nivel mundial están en una etapa de regresión y más irritables porque están haciendo tres cosas que reducen la resiliencia entonces partamos con los niños los niños van a ser más resilientes si hay predictibilidad estructura certeza en su vida tuvimos certeza nosotros los últimos dos años de nuestra vida no no sabemos lo que viene a futuro y esa incerteza por supuesto nos afecta puedo ir o no donde mi abuela voy a estar en Zoom o no me vacuno no me vacuno esta falta de certeza aumenta el estrés lo segundo que aumenta el estrés es el miedo y muchísimos de estos niños dicen podemos estar calmados no dije nada acerca de esto pero si es que están prendiendo el televisor y ven un contador de mortalidad y también imágenes de guerra todos los días noticias que son horrendas hay miedo entonces lo que pasa con nuestros niños es que especialmente los más pequeños ellos podrían ver las noticias ellos saben lo que pasa en Ucrania pueden creer que está pasando al lado lo vimos el 11 de septiembre nosotros había muchos niños con estrés traumático en California aunque esto pasó en Nueva York porque veía los aviones atravesar esas torres hasta que nos dimos cuenta de que ellos creían que eran ataques repetitivos y pasaban una y otra vez y pasaban sus propias calles miedo o no ven a nosotros lo último es que no tienen ningún protector de impulsiones no entienden cómo disminuir el estrés y eso por supuesto hace que crezca niños que tienen padres resilientes si es que ustedes ven por ejemplo una persona que es como un campeón en sus vidas por ejemplo nosotros estamos más irritables y eso se traspasa no tenemos estos contenedores y si quizás hay un momento por favor redoble de tambores seamos serios si hay algo que podemos hacer como padres en este mundo es notar que estamos criando a nuestros niños en un mundo diferente no sabemos lo que va a pasar y por eso tenemos que prepararlos para un mundo diferente de adversidades esperamos que todo esté bien y que nuestras oraciones sean respondidas pero no podemos garantizarlo es por eso que los niños es más probable que tengan una salud mental más sólida los que van a tener estos contenedores de emoción y crees que es fácil con niños pequeños o adolescentes o con cualquier persona sabemos que es más fácil con niños más pequeños y lo sabemos porque los pediatras a nivel mundial están mirando niños de 5 años versus los de 17 y lo que descubrimos y lo que hicimos es que empezamos a ver el número de niños de 5 a 11 o de 5 a 7 años que iban a visitas de urgencia por depresión o estrés y vemos un aumento significativo el estrés va aumentando ahora incluso si el COVID va a la baja porque pareciera ser que el COVID va a la baja pero los niveles suben lo otro es que vamos comparando estos niños de esa edad con niños de 12 a 17 años pero lo primero que notamos padres es que los de 12 a 17 si tienen niveles de ansiedad y estrés y depresión mayor al igual que los niveles de suicidio eso es lo primero ¿por qué? porque no tenían estos contenedores de protección y porque además estaban leyendo y entendiendo los factores más importantes que estaban pasando en el mundo y ellos me dicen por supuesto que están preocupados por el mundo y ellos dicen por supuesto lo que más les preocupa es saber si va a haber o no un futuro voy a tener un mundo para vivir no les preocupa la guerra les preocupa el cambio climático les preocupa todo tipo de cosas que suceden en el mundo en cambio los niños más jóvenes los podemos proteger mucho más y contener porque no es más probable que ellos extiendan o escuchen las noticias o podemos apagar el televisor así que observen observen lo que pasa con sus niños y empaticen con ellos no pueden hablar y eliminar el miedo de los niños lo que pueden hacer es escucharlos y descubrir cuál es el miedo y ahí lo que hacen es que desglosan el miedo en pequeños bloques y por supuesto padres es que si hay un niño que le da miedo por supuesto nadar en una piscina muy profunda lo que hacen es que empiezan a bajar la preocupación no les dicen que no vayan a nadar no, no, no lo que les dicen comencemos poniendo los piececitos los deditos de a poquito van reduciendo el miedo y así los ayudan y lo que hacen es que aumentan la resiliencia y reducen las preocupaciones y el miedo lo entiendo mamá yo lo puedo lograr y ¿qué está pasando por ese niño que está no motivado como deprimido como uno puede ayudarles mira un momento serio me encanta la pregunta porque algunos de nuestros niños estas cosas van a estar en la escala que podemos ayudarles porque aún sigue siendo estrés y ansiedad cuando llega la depresión uno tiene que decir hay que llamar a un profesional médico cuando llamar o tener un psicólogo yo he utilizado TOO nadie conoce a su niño mejor que ustedes es que yo sugeriría lo primero utilicen un calendario sin que sepa el niño y rastreen y registren sus preocupaciones qué tan frecuentemente ven los cambios en conducta han intentado cosas y no mejora por cuánto tiempo ha sido eso están viendo que su niño está demasiado distinto a su normal todos los niños tienen malos días pero es demasiado distinto la segunda está aumentando es demasiado de demasiado cambio tercero mi propio radar yo estoy demasiado preocupado por mi niño sé que está algo mal ahí llama porque quizás digan que es normal o también es valio que digan que es depresión y hay que abordarlo gracias porque la pregunta era cuál era las señales de alerta de que hay que pedir ayuda pero lo expresaste muy bien ahora hay muchas preguntas aún qué pasa qué pasa con el autodaño que uno observa en adolescentes ha aumentado también qué opinión te merece eso sí creo que la respuesta a la pregunta es que ya lo han dicho y creo que hay que estar consciente de eso estamos viendo nuevas tendencias o tendencias que van al alza lo primero que hay que saber antes de la pandemia los niños se autodañaban antes de la pandemia estaban deprimidos y tenían ansiedad pero una crisis como esta cualquier crisis solo amplifica un tema existente lo primero estar conscientes que van a ver una alza en autodaño y cuando ven una alza así en sus niños es una alerta de que hay necesitan ayuda externa todos tienen soluciones lo que estamos viendo es que profesionales médicos listo sea paso la mejor terapia para un niño se llama terapia cognitiva conductual si uno cambia los patrones de pensamiento cambiar sus pensamientos ayudándoles a atrapar la preocupación cambia su conducta este psiquiatra llamado Aaron Beck descubrió que tus pensamientos crean tu conducta pero si puedes cambiar el proceso de pensamiento ayuda así que si uno mira la terapia cognitiva conductual van a ver la nueva tendencia que psicólogos utilizan que pueden ayudar a niños lo otro cuando estaba escribiendo Thrivers miraba que tan tempranamente podemos ayudar a prevenir esto la universidad de Pennsylvania para optimismo han estado han estado ayudando a niños de 7 años en esto es una preocupación que tienes atrápalo antes que crezca es lo que han descubierto han entrenado a estos niños de 7 años a atrapar estas preocupaciones no es una sola vez es lo que han descubierto es que cuando el niño tiene 15 16 o 17 la depresión es mucho menor de lo que hubiese estado si es que no lo hubiesen ayudado y el niño no tenía depresión cuando tenía 7 pero estaban viendo cómo prevenir depresión y estamos viendo una alza tan importante y la idea de encontrar estrategias en base a ciencia nos van a ayudar a criar niños más saludables a temprana edad para no entrar en este modo de bueno ¿qué hacemos ahora? ah bueno ahora aquí padres dicen actualmente estoy leyendo tu libro ¿tú considerías que este es un punto de partida para la empatía? porque él dice mientras leo me abrumo ¿de dónde empezar? quien sea que está leyendo ese libro no te preocupes todos abruman con dónde empezar y si pensamos seguimos pensando que tenemos que hacerlo todo y te aumentan otros tres el resultado es burnout nos quemamos la primera solución entonces es tomen un momento en Thrivers y en Unselfie ambos tienen un poco al comienzo un checklist una lista para que puedan mirar a su niño niña y ver qué fortalezas tiene ya y felicítense y qué fortalezas necesitan además si están leyendo Unselfie que tiene que ver con empatía o Thrivers que tiene que ver con resiliencia no lo hagan todo empiecen por las fortalezas lo mismo con Unselfie y miren de nuevo en la evaluación y vean cuál de las áreas del capítulo creen que está más bajo vayan a ese capítulo y entren ahí y comiencen con postes diciendo aquí está la estrategia que voy a intentar cierren el libro pónganlo en su celular o en su espejo para que sepan que esa es la estrategia con que voy a trabajar por 21 días sin leer el libro más es un la idea es intentar una fortaleza a la vez una habilidad a la vez practiquen practiquen su propia o tu propia eficacia va a aumentar y eso hará toda la diferencia para sus niños lo más importante es cierto es comenzar con las fortalezas y no centrarse en las debilidades sí eso es fantástico era una buena pregunta pero que sé que se nos acaba el tiempo así que me gustaría preguntarte cómo pruebas o testeas curiosidad y sí me encanta esa pregunta algunos de los mejores estudios en el mundo tienen que ver con curiosidad y lo primero que observan que se descubre es una apertura a las posibilidades un niño curioso tienen una mente abierta no es como ah ya no voy a intentar esto no voy a intentar esto están abiertos ah es una idea interesante no sabía eso nuestros pequeños en 2, 3, 4 son gloriosos en este sentido todo es porque nos vuelve loco pero eso es la curiosidad es el por qué lo que tenemos que hacer es expandir su por qué y prontamente lo que ocurre es que si la curiosidad se detiene es porque le hemos dado demasiadas respuestas únicas a las cosas o también sabemos si uno sigue evaluándolo recibiendo una estrella por esta idea y no esta se para también lo que hay que hacer seguir dándoles ideas posibilidades lluvia de ideas como familia lo más importante de aprender es que no hay problemas que no se es buscar las posibilidades porque niños resilientes nunca ven los desafíos y me rindo no sé cómo solucionarlo un driver dice oye eso es un problema pero voy a encontrar una forma de solucionarlo y eso es cómo podemos ayudar a nuestros niños a florecer muy bien Michelle tenemos más preguntas pero quiero preguntarte a ti antes cuánto tiempo podemos durar ya porque llevamos una hora ya desafortunadamente pensé que era una hora nomás y tengo invitados en mi casa ahora una pregunta que hacen si intentamos una habilidad a la vez y si eres un profesor y quieres hacer una clase distinta importante para 25 niños cómo uno puede hacer eso gracias profesor porque hay que hacerlo una vez una habilidad a la vez tenemos sitios pilotos que están tomando esto en lo que han descubierto en Temécula California han tomado una habilidad a la vez y lo que hacen es que lo repiten una y otra vez la misma habilidad todos los días y lo que descubrieron es que los niños que nunca aprenden la habilidad comienzan a entenderlo el niño que era bueno en ello que lo expande y lo más importante que han hecho que me llamó mucho la atención es que crean lo que llaman escuadrones de Thrivers un grupo de niños que lo graban y cada mes los niños estamos hablando de 12 niños o 20 niños o voluntariamente graban la habilidad y crean el video lo ponen en la pantalla y toda la clase lo mira están mirando a sus compañeros y los niños están enseñando a sus compañeros la habilidad están creando un es un juego transformador todos lo pasan bien y los profesores también aprenden la habilidad así que es una situación donde todos ganan Mishel entonces el libro dijiste porque dijiste al comienzo va a estar traducido al español a mi entender mi agente me dijo que está siendo traducido al español desafortunadamente yo no ojalá que lo podía impulsar así no sé cuándo se va a publicar pero gracias por esa pregunta también pero va a estar traducido muy bien nos están preguntando si vamos a tener algunos algunas copias en la biblioteca creo que lo van a tener ahí si a alguien le interesa tengo algunas copias también Daniel me envió algunos podemos compartirlos así que envíenme en correo no solamente y lo compartiremos porque es un muy buen libro yo lo he estado leyendo y muchas gracias Michelle por ello bueno también pueden ir a Amazon y creo que Amazon está en cada país pero pueden buscarlo ahí también muchas gracias no gracias a ti y Daniel no sé si quieres dar algunas palabras de cierre no sé Michelle tiene gente que viene a su casa así que espero para decir gracias entonces fue muy bien escuchar todo incluso a Michelle muy bueno escucharte y de y entender el efecto de reforzamiento muchas gracias nuevamente por todo lo agradecemos mucho gracias a todos muchas gracias y esperamos poder verte acá me encantaría me encanta su país y su gente gracias y disfruta con tus amigos bueno y aprovechamos de despedirnos también de cada uno y una de ustedes muchas gracias por estar acá hoy día con nosotros esta tarde acompañarnos a capacitarlo un poquito más y esperamos que poder vernos en mayo nuevamente con la siguiente extraordinario es doctor cardigan que es uno de los autores quizás de los bestsellers más relevantes hoy día que es glow kids así que están ya todos invitados e invitadas para nuestra próxima sesión cariño que les vaya muy bien un gusto muchas gracias Mónica como siempre extraordinario ahí en las preguntas y en esas ideas así que muchas gracias y por supuesto también ahí a Javier y Marilú que nos estuvieron ayudando en la traducción de Michelle que les vaya muy bien muy buenas noches muchas gracias que estén muy bien gracias Daniel espectacular gracias que les vaya bien gracias chao